Isabel Rávago ha sufrido un ataque de ansiedad en directo viendo los vídeos de cuando Adara y Frigenti le dieron un susto mientras dormía. Al ver lo que estaba pasando, Carlos Sobera ha tenido que interrumpir la conexión con la casa, debido al estado en el que se encontraba la concursante. No es la primera vez que le pasa a Isabel que sufre una crisis nerviosa dentro de la casa, y aunque nunca la había pasado antes, según contaba en el cubo al presentador, está siendo unos días muy duros para ella, desde que entraron Adara y Frigenti repescados al concurso. Al parecer Isabel vivía en una armonía constante dentro de la casa, que se rompió por completo. El programa ha querido enseñar tal como fue la situación que sacó de sus casillas a Isabel, la broma de Adara y Frigenti a las 4 de la mañana. Isabel no ha podido soportar revivirlo de nuevo viendo los vídeos, protagonizando un momento angustioso. Apenas sin poder respirar se levantó, ayudada por Luis, con problemas para mantenerse en pie. Es cierto que Adara se excusó diciendo que no sabía que sufría de ansiedad. Luis Royan recriminaba la actitud de ambos, diciendo que no se podía entender que ni se preocupasen de cómo se encontraba Isabel. ¿Tú te crees Isabel? ¿O ha sido para ti un intento de estrategia para dejar mal a Dara y a Frigenti? Dime qué piensas en comentarios, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones para saber cuándo subimos vídeo. Nos vemos en el próximo.